El gobierno independiente responde a la exigencia social de reforzar la coordinación entre nuestras corporaciones estatales y federales. Quiero subrayar muy especialmente la participación solidaria del gobierno federal ante esta sentida demanda de nuestra gente. Lo más importante es que la ayuda gestionada aquí está. Desde este día vamos a ver a numerosos elementos que nos ayudarán a mantener la seguridad de nuestra tierra. Por eso quiero aprovechar para extender un amplio reconocimiento por parte del gobierno y el pueblo de Nuevo León a las Fuerzas Armadas Federales que han sido destacadas en nuestro Estado. Me refiero tanto a aquellas con las que hemos contado desde hace tiempo para nuestra salvaguarda como las que arribaron recientemente para integrarse a la operación de la Policía Militar. A cada uno de los altos mandos, de los oficiales y de los miembros de estas corporaciones, nuestra gratitud por su presencia y la acción de nuestro Estado. Como gobernador, reconozco el apoyo del Comandante Supremo de las Fuerzas Armadas, nuestro presidente Enrique Peña Nieto y sufrayo la disposición de todos para actuar en estrecha coordinación y redoblar las tareas operativas y de inteligencia. Con la fuerza y el apoyo que recibimos por parte del gobierno federal, afirmo aquí que no abandonaremos nunca a las mujeres y a los hombres de esta comunidad laboriosa y tenaz que es Nuevo León. Hoy vemos y sentimos en nuestro Estado la fortaleza de un país que tiene el valor de responder por cada una de las partes, por cada uno de sus rincones. Así somos más fuertes, juntos en la diversidad que caracteriza a México, donde en todo momento la Unión apoya a los Estados y los Estados a la Unión, en el seno de una vigorosa República Federal. Ahora más que nunca debemos de aprender que la solidaridad y la unidad son imprescindibles para fortalecer a toda la sociedad, porque en todo sin excepción salimos lastimados profundamente de cada episodio de violencia que nos sucede. Si nos dividimos y nos peleamos por cuestiones secundarias, solo ganan los enemigos de nuestra nación y de nuestro Estado. Ante la magnitud de la crisis que nos imponen los grupos delictivos, debemos sacar lo mejor de nosotros como individuos y como sociedad. Las mejores ideas, las mejores acciones y sobre todo un gran sentido de estar juntos. Con espíritu de unidad y colaboración estrecha, ganaremos juntos, el Estado y la Federación, este terreno que debe ser impuesto por la ley, para la paz y para la seguridad. Con este espíritu avanzaremos para que Nuevo León sea un mejor Estado para el trabajo, para que las familias vivan con tranquilidad, para que crezcan nuestros hijos felices y sin temor a nada ni a nadie. Señor General Patiño, expresenle usted al General Cienfuegos este gran esfuerzo que hacen con nosotros. A los ciudadanos, a los medios de comunicación, les comento, esta es la primera acción de varias que tendremos en el camino. Esta acción implica que estos hombres y estas mujeres que hoy colaboran con nosotros, que hoy vienen a fortalecer nuestro sistema de seguridad, nosotros tenemos que darles aprecio y esfuerzo, por lo que yo le pido un aplauso a los que están aquí, por ellos que hoy vienen a ayudarnos. Gracias por estos hombres y mujeres que vienen a esforzarse con nosotros, esta es la primera brigada en todo el país que se incorpora a la seguridad pública. Este es un gran esfuerzo de muchos días de acuerdos y de pláticas, de muchas posibilidades de tener los recursos para poderlo operar, que finalmente hoy lo hemos logrado en el poco tiempo que tiene este gobierno. Vamos a crecer, hemos reclutado y tenemos ya en capacitación un gran número de jóvenes que nacieron y viven en este estado. Hoy estamos cambiando nuestra policía porque queremos que los jóvenes y las mujeres de este estado nos ayuden a tener tranquila nuestra tierra. Hemos hecho esfuerzos para coordinarnos también con los presidentes municipales que también han tenido una gran disposición para todo este acuerdo y que hoy va a fortalecer precisamente la seguridad en muchos de los municipios en donde adolecemos de policía y en otros en donde tenemos un déficit de policía. Hemos decidido en este gobierno migrar de la policía reactiva a tener una policía más cercana a la gente. Este esfuerzo que hace el gobierno federal nos va a dar mayor tranquilidad porque entonces podríamos hacerlo más rápido y en el menor tiempo, en el que nuestra policía, el cuerpo de fuerza civil pueda estar más cerca de la gente, que podamos caminar junto a ellos y que evidentemente la policía militar que hoy se incorpora con nosotros pueda ayudarnos a todos estos esfuerzos de reacción que se necesitan para poder contener el avance de la delincuencia. Este día es muy importante para Nuevo León, específicamente para este gobierno, por lo que estamos contentos y agradecidos con la federación. Quiero expresarle, General Patiño, que el día que platicamos, en una primera ocasión cuando usted y yo nos conocimos, yo le comentaba que teníamos que trabajar de una manera diferente, de una mejor manera. Y él me respondió que estaba a la orden, como siempre lo hace un soldado de la República. A mí, y yo le dije, yo no soy su jefe. Y él me dijo, claro, toda autoridad es nuestro jefe. Y eso a mí me dio la oportunidad de reflexionar, en el sentido que el ser jefe no es ser el que manda, sino aquel que se da a respetar y aquel que puede dar una instrucción, y aquel que la recibe la hace con gusto y con agrado. Esa es la formación que tiene la Policía Militar, hacerlo con gusto y con agrado. Recibir una instrucción y cumplirla. En el caso de este evento, que para nosotros nos viene a dar tranquilidad, pero además de tranquilidad, fortaleza y certeza, de que podemos avanzar más en lo productivo, en lo económico y en lo social. Estamos muy contentos por esto y quiero finalmente decirle a quienes integran esta brigada que cuenten con nosotros, que sus familias y sus hijos que hoy están acá también tendrán el aprecio y el afecto de los neoboloneses. Que sus familias y sus hijos que están hoy acá también tendrán el servicio del gobierno, porque para eso somos mexicanos por igual. Que por eso somos hermanos de este país y que por eso somos hoy, evidentemente, benefactores de todo el esfuerzo que ustedes harán por nosotros. Muchas gracias y bienvenidos y evidentemente a jalar que se ocupan. Gracias.